los crímenes los crímenes de corazón interrumpo el vídeo rápido para decirle que me vayan a seguir a roblo sí 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 es completamente gratis y le voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores sólo a seguidores y suscriptores y que esperan vayan a seguirme en roblo link en la descripción de mi perfil en la descripción vayan a seguir hola hola qué tal el crimen y suscrímenes y dejaros y dejarás de corazón bienvenidas y bienvenidas a hizo un novio para el canal y bueno hoy venimos hoy es el día de adobe porque yo soy un muchísimo vídeo de adobe pero se filtraron demasiadas cosas así que quise subir vídeos de eventos sí 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 y bueno hoy lo que deben enseñarle un nuevo evento de dragones que viene esto puede ser por una película una serie o cualquier cosa pero bueno posiblemente es este evento se venga a roblo al menos que lo intenten cuesta en robux o sean para tarjetas pero ninguno dice nada de tarjeta y esta página siempre lo pone así que lo más posible es que sean para eventos el primero este gallo que es como un gallo dragón después está este pelo que yo lo vi costaba robux pero es diferente color después voy a poner todo esto porque chico no voy a decir el nombre de cada uno ni de qué es pero bueno voy a ponerlo en cámara rápida antes de seguir les quiero decir que este torito este torito rojo algo así es como un lechón toro algo así me encantó muchísimo y este pelo parece que son un pelo o va en la espalda me encantó miren miren está todo chulo el gorro ese me encantó también estos dos son mochilas creo y aquí bueno para allá no para allá no porque eso viene en otro evento pero bueno estos son los posibles premios de un evento de dragones así que pendiente del canal porque si salen yo les voy a conseguirlo 100% gratis y salen gratis y si salen con tarjeta pues no les voy a enseñar pero se lo voy a poner en la comunidad y ahora sí hasta aquí este vídeo bye 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 me fui